FIT es un concepto de gimnasio creado en España que ofrece fisioterapia con aparatos tecnológicos para mejorar la movilidad de las personas con lesiones como Parkinson, como esclerosis múltiple o que tienen parálisis. Esta es la historia. En Badajoz, España, existe un gimnasio que ofrece fisioterapia para que pacientes con problemas neuronales o lesiones que afecten sus capacidades motoras puedan recuperar la movilidad. Se llama Neurofit y la idea surgió en 2014 de la mano de María Paz Bureo, emprendedora que actualmente dirige este centro especializado en la rehabilitación de personas con daño cerebral, Parkinson, esclerosis múltiple, parálisis y lesiones de médula espinal, entre otros padecimientos. Los primeros años fueron de investigación, adaptación y diseño de equipos tecnológicos y el primer centro abrió sus puertas en 2018. En seis meses de operaciones, lograron ayudar a más de 150 pacientes con diferentes patologías y la finalidad es reducir el número de personas con discapacidad provocada por accidentes cerebrovasculares. Hasta la fecha, han atendido a más de 500 pacientes con perfiles y lesiones variadas. El método de trabajo es personalizado para cada paciente y se basa en la progresividad de la recuperación, el juego terapéutico y la eliminación de barreras a través de ejercicios y el uso de tecnología con aparatos innovadores. En el centro hay máquinas de aire comprimido, caminadoras con soportes especiales, plataformas de realidad virtual, escaleras con sistemas dinámicos, ejercicios sincronizados con luces LED y tecnología antigravitatoria patentada por la NASA. De acuerdo con María Paz, una de las ventajas de este proyecto, a diferencia de otras clínicas de rehabilitación, es que sus espacios están diseñados para dar un ambiente de gimnasio y motivar a las personas a no abandonar la rehabilitación. La emprendedora asegura que Neurofit es un proyecto muy especial porque ella misma sufrió una lesión neurológica cuando era niña. Esto le impulsó a graduarse en terapia ocupacional, fisioterapia y a dedicarse profesionalmente a la ayuda de otras personas y a mejorar su vida a través de la recuperación. En 2019, Neurofit consiguió más de 270 mil dólares en la plataforma de fondeo colectivo La Bolsa Social, con lo que buscan abrir otra sucursal en la ciudad de Madrid en España para este 2020 y a futuro hacer crecer la red de centros en el mundo. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.